Bienvenido a la serie de guías básicas de Apex Legends, una serie de videos introductorios donde abordamos leyendas, armas, elementos del mapa y todo aquello que Apex no te dice en el tutorial. Les habla su amigo Joker Yes, comencemos. Bueno leyendas, llegó el día de hablar de la leyenda con el pick rate más bajo de todas, o sea, la leyenda que menos eligen para jugar, el queridísimo y poco apreciado Crypto, que como lo he dicho anteriormente, cualquier leyenda en manos de alguien que sepa aprovechar al 100% sus habilidades puede ser la mejor del juego, así que no dejes que los estigmas de ninguna leyenda te quiten las ganas de utilizarlas. Comencemos entonces con las habilidades de Taeyong, mejor conocido como Crypto. Y todas las habilidades de Crypto giran en torno al uso de su dron, así que hablemos primero de su habilidad táctica llamada Drone de Vigilancia. Con esta habilidad, Crypto desplegará a su dron, el cual es necesario para usar sus demás habilidades. Primero, Crypto arrojará el dron y este avanzará en línea recta hasta un pequeño tramo, quedándose así en una zona para vigilar. Si el círculo verde que aparece al centro de la mira de Crypto está marcado, quiere decir que el dron se pegará a la pared a manera de cámara de seguridad. Si se vuelve a presionar el botón que activa la habilidad táctica, entonces Crypto entrará en el control para operar el dron. Esto sirve especialmente para hacer reconocimiento de la zona, ya que el dron puede desplazarse en un amplio perímetro. Si te alejas demasiado de Crypto, se irá perdiendo la señal y no podrás controlar el dron. Por eso debes de estar al pendiente en el indicador de señal que aparece cuando operas el dron. Estando dentro de él, tienes varias habilidades. Puedes abrir puertas, cápsulas de suministros, care package y lo más importante, marcar enemigos para que tus compañeros los vean incluso a través de las paredes y estos permanecerán marcados durante el tiempo que permanezcan en la vista del dron. De hecho, no necesitas estar dentro del dron para dejarlos marcados, ya que al dejar de controlarlo, este se quedará en la posición que lo dejaste, funcionando como una especie de cámara de seguridad y mantendrá marcado lo que esté en su rango de visión. Suenan muy útiles todas estas capacidades, sin embargo hablaremos de sus contras en cuanto termine de explicar sus demás habilidades. La pasiva de cripto se llama neuroenlace. Y es que, además de lo anterior mencionado, el dron es capaz de ver en estas banderas que hay a lo largo del mapa cuántos escuadrones enemigos hay dentro del rango del dron. Adicionalmente, el dron de cripto es capaz de recuperar los banners de tus aliados caídos sin que te arriesgues a que te eliminen por ir a buscarlos, y los puedes revivir de la misma manera usando el dron y estos sin tener que esperar el tiempo de respawn neonormal que tendría que pasar otra leyenda al revivir a sus compañeros, pues bastará un solo toque al botón para atraer a tus amigos de vuelta. Esta inmediatez también sirve si escaneas una baliza de reconocimiento de estas antenas que te dicen dónde se cerrará la zona a continuación, haciéndolo quizá la leyenda más versátil cuando se necesite realizar estas acciones de manera discreta. Ahora hablemos de su habilidad ultimate, llamada PEM de dron. Con esta habilidad, el dron de cripto creará un pulso electromagnético alrededor de él y después de unos segundos aturdirá a los enemigos en la zona de impacto y les quitará 50 puntos de escudo. Ojo, solo de escudo, no quitará puntos de vida. Esta habilidad sirve para desconcertar a los enemigos antes de hacer un ataque con tu escuadrón. Puedes accionar este ataque ya sea controlando el dron o con el dron fijo, pero ten en cuenta que este ataque también tiene efecto en ti y en tus compañeros. Ahora, el gran contra que tienen estas habilidades es que el dron puede ser destruido fácilmente, ya que no pasa por desapercibido, pues brilla de color rojo siendo un dron enemigo y hace mucho ruido, por lo cual detectarlo suele ser muy sencillo y recibe muy pocos puntos de daño antes de ser destruido, y después de eso no podrás utilizarlo por cierto tiempo hasta que se regenere, quedando en ese tiempo prácticamente sin habilidades. Otro defecto que existe es que al estar operando el dron, cripto queda completamente expuesto y si no estás bien oculto eres blanco fácil para tus enemigos, además de que muchos jugadores que no tienen comunicación con su equipo se distraen demasiado controlando el dron dejando a su equipo solo en ocasiones. Si alguien le dispara a tu cripto mientras controlas el dron, saldrás automáticamente de él, pero hay muy poca probabilidad de que salgas a salvo una vez que te descubrieron. Por eso es importante saber cuándo y dónde usar a tu dron, pues usándolo adecuadamente serás un gran apoyo para tu equipo como leyenda de reconocimiento. Si te gustó el video me sería de mucha ayuda tu like y tu comentario para que mi contenido llegue a más personas. Hasta aquí la guía del día de hoy, si me faltó algo siéntete libre de dejarlo en los comentarios. Nos vemos en la siguiente guía básica de Apex Legends.